Ya van a entrar a todos los invitados Te loquitas y no son ni las doces Destapas un cigarrillo, escuchas fallas de bote Baby, ya no tienes que meterle el cora Bota el reloj, que te dé ese cabrón Pa' que mami en la hora Doble yo pa' tus amigas Pa' ver si te dejan sola Si te llevo entonces gusta mejor Baby, tú lo ignoras ¿Y qué se joda? Reina, ¿qué se dice? ¿Cómo fue que pa' ser solo avisa? No estás buscando que la judice Quiero compartir que la reinice La cartera tiene pasta, voy a ir la club La bebé si te está muy loca, voy a ir la club Yo lo que voy a tratar, sé muy bueno Si te preguntas de qué soy tu amigo Con derecho y que nos conocimos en un par y con fecho Se le cita porque te la había hecho Qué peligrosa una mujer con despecho Yo sé que no quería Pero puedes ver de dos shots Como es, como sería Pa' meterle todo menos el cora Bota el reloj que te dio ese cabrón Pa' que mami en la hora Doble yo pa' tus amigas Pa' ver si te dejan sola Si te llamas de puta Mejor baby Tú lo ignoras Y que se joda Y que se joda Ando flotado en esa noche Motivando a laer Un chorrito pa' las animas Meter de moral La garetica y rolaíta Por si quieres volar No sé qué es, está mi flow Mami, tienes que ablojar Tienes la cepita Mamá, sota, corona y flaquita Se volteó y no tenía tanguita Se dejante bobadita Baby, yo no tienes que meterle el cora Bota el reloj que te dio ese cabrón Pa' que va a mirar la hora No lo deseo pa' tus amigas Pa' ver si te dejan sola Si te llevan esa huaputa Mejor baby Tú lo ignoras Y que se joda Bota el reloj que te dio ese cabrón Pa' que va a mirar la hora